¿El lugar es muy antiguo? Los cimientos son de la época de los varones. ¿Y qué les pasó? Interesante historia. El último varón estaba tan obsesionado con la pureza de su linaje que decidió que solo su hermana era lo suficientemente pura para darle un hijo. Cuando la iglesia prohibió la unión, renunció a Dios. ¿Eso debió terminar bien? Eso fue hace 200 años. Mucho ha cambiado desde entonces. Lo que ofrecemos aquí es un simple proceso de purificación. Lejos de las presiones del mundo moderno. Vienes por la cura. En realidad voy de salida. Nadie se va de aquí. No hay señales de contusión. Desgasten muchos órganos. Sistema inmunológico débil. Quisiera recomendarle un tratamiento. ¿Qué hay detrás de la puerta? Hay una terrible oscuridad aquí. Ni los cadáveres. Escúchese a usted mismo. No es un hombre que esté bien. Ya, no me diga eso. Solo son las toxinas que salen del organismo. No es como los otros. Es uno de ellos. Todo es parte de la cura. ¡No hay ninguna cura! Acepte el diagnóstico y se dará cuenta. Es maravilloso estar aquí. No hago atrás. Ah. Sí. Así. Es maravilloso estar aquí.